Los catálicos del mercado de logreles de esta localidad aceleraron que la contaminación que provoca los ríos Texcuyoapan, Cahuacán y Coatán podrían generar las enfermedades como el dengue y el chingungunya que han afectado a la región, declaró Fabio López Vargas, comerciante de esta localidad. No aceptó que el mosco transmisor sea el que está causando las enfermedades como el chingungunya, sino que la pudelumbre de los ríos como el Texcuyoapan, en la que el gobierno municipal puede mandar cuadrillas para darle mantenimiento y limpiarlos a través de la Secretaría de Desarrollo y Ecología. Ocupa a mí también eso de la enfermedad de la chingungunya, que le echan la culpa al mosquito. Yo pienso que estamos rodeados de tanta contaminación por el río Texcuyoapan, el Coatán, el Cahuacán. Yo le hago una invitación al gobierno a quien corresponda, que yo pienso que sí hay dinero, para tratar las aguas negras, porque estamos rodeados de tanta contaminación. Yo no acepto que sea el mosquito. Ahí es una podredumbre en el río Texcuyoapan. Me imagino que el gobierno municipal puede mandar. Hay tantos servidores públicos que pueden asear el río o controlar el tiro de basura, porque hay gente sin escrúpulos que tiran bolsas, animales muertos al río y nadie hace por cuidar el río. Enfatizó que otro de los problemas que enfrentan los comerciantes es el cableado de la central de Abastos, en el cual puede presentarse un cortocircuito y pone en riesgo la vida de los comerciantes. Estamos algún día, los que vamos a pagar las consecuencias o los que van a pagar las consecuencias son nuestros nietos. ¿Qué futuro les espera? Eso nada más es lo que yo quería decir. Muchas gracias. ¿Su nombre cuál es? Fabio López Barrio. ¿Qué cargo tiene? Yo soy Sastre del Mercado Laurens. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.